Uy, como nos divertimos Sofie y yo grabando este video que la verdad tuvo bastantes vistas y bueno, en esta ocasión les traigo a explicar como funciona este bonito Ambient Light pero ahora nos vamos a meter un poquito más en la programación así que de esta manera comenzamos Las cosas que se van a utilizar son las siguientes Raspberry Pi Micro SD Sprinter de dos salidas Capturadora de video por USB Cable de red RJ45 Cable micro USB a USB Cable USB a 5 volts DC Dos cables HDMI Uno largo y uno más cortito Aquí te voy a dejar una imagen de referencia para que veas como es que se conecta Y bueno, también te voy a invitar a que visites el video que te va a estar saliendo aquí en esta pestañita de aquí arriba por si no lo has visto para que te des una idea también de cómo está conectado Y bueno, ahora sí vamos a empezar con la programación Te voy a dejar los links en la descripción Esto va a ir en la parte de abajo Así que no te preocupes Vamos a comenzar con el primer link Lo vamos a abrir amigos Y vamos a ir aquí Está en la parte de aquí abajo Y bueno, tenemos esta opción Y esta otra Vamos a descargar ambas Este archivo será nuestra imagen que vamos a grabar en nuestra Raspberry Pi Así como lo están viendo Y este otro nos sirve para transferir la imagen que vamos a copiar en nuestra Raspberry Pi Bueno, vamos a entrar al link Aquí vamos a esperar a que cargue la página Ahí está Vamos a esperar a que aparezca aquí Cargue completamente Va a aparecer una pestañita color verde Ahorita aquí en la parte de abajo Vamos a esperar un momento Ahí está, miren, es esta De hecho tiene más opciones Pero nosotros vamos a ocupar la primera Ya que hayamos descargado este archivo Ahora sí lo vamos a abrir Miren, lo vamos a abrir Y bueno, vamos aquí a darle en esta opción Y vamos a esperar a que se abra el programa Para poder cargar nosotros nuestra imagen A lo que es nuestra Raspberry Pi Miren, ahí está, ya abrió Ahora, bueno, vamos a seleccionar Presionando este botón Vamos a buscar la ubicación Vamos a buscar la ubicación donde se encuentra nuestro archivo Ok, me faltó descargar lo que es la imagen Aquí la voy a descomprimir Ya la voy a descomprimir La voy a pasar a una carpeta especial que ya había destinado para eso Vamos a esperar un momento más Ya que se descargó Chequense, ahora sí vamos a continuar con el paso Pues que ya habíamos hecho Vamos a abrir nuevamente el programa ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y bueno, más adelante la vamos a ocupar Esta es otra opción Entrando por el panel de control De esta manera Así Miren, aquí Le picamos Ahí está Y bueno, aquí nos tiene que aparecer Miren, nuestra Raspberry Nosotros nada más le vamos a dar clic derecho Y vamos a abrir la página Y ya chequense Ya va a entrar directamente a la IP Y si ustedes copiaron Como la primera opción que les di Para localizar lo que es la IP Bueno, al final de su IP Ustedes tendrán que poner 2.8090 Para poder acceder a este programa Que es Hyperion Antes de continuar Me gustaría que te suscribieras A mi canal Dándole clic aquí En la parte de abajo Y fuera fenomenal Si activarán la campanita Para que no te perdieras Ninguno de mis videos Ahora es momento de configurar Cómo van a trabajar nuestros LED Con chip WS2811 Y bueno, vamos a empezar quitando esta opción Luego vamos a pasar acá Acá, mero En esta parte de aquí Vamos a poner esta opción Miren, aquí esta Y esta de acá Y bueno, ya de ahí vamos a ponerle en salvar Aquí vamos a ponerle salvar Y bueno, se me pasó En la parte de arriba también Le vamos a poner salvar Para que se guarden todos los cambios Vamos a accesar en esta opción Miren Porque en esta opción Es donde vamos a detectar Que lo hayamos hecho bien Miren, de este lado Aquí ya nos dice Que la USB La capturadora Que es por USB Está perfectamente O sea, que está en verde Y ahora nos vamos a ir A la parte de este lado Donde nosotros vamos a indicarle Al programa Qué cantidad de LED Tenemos En nuestra Que vamos a poner En nuestra pantalla En este caso Yo voy a poner 30, 30 Y bueno Aquí 20 Y aquí otros 20 Ahora lo que yo voy a hacer Es recorrer mi punto de inicio Donde comienza Mi tira LED Porque yo la quiero En la parte de abajo Y con estas flechitas Vamos a ir recorriendo Y si se dan cuenta Ahí se va recorriendo El punto negro Que yo lo quiero En la parte de abajo Miren Vamos a seguir dándole Clic, clic, clic Hasta que lleguemos A donde nosotros Decíamos Que bueno Inicie nuestra tira LED Miren Yo la quiero Aquí en esta parte De la esquina Y así es como se pone Porque bueno Yo voy a iniciar aquí Y bueno El recorrido Va a ser Hacia la parte Hacia la derecha Y después va a subir Y después se va a ir Por la parte de arriba Miren así Para arriba Y luego así Hasta terminar Bueno Porque es la configuración Que yo quiero utilizar Ustedes lo van a hacer De acuerdo A como ustedes Se acomoden Ahora es momento De darle aquí También en el botón Salvar Para guardar Todos los cambios Y ahora vamos a continuar Con esta otra opción Miren Aquí vamos a seleccionar Es el chip Ahora si El chip Que vamos a utilizar En este caso Vamos a utilizar Este Para que funcione Con el chip WS2811 Y luego de aquí En la parte de abajo Esto es muy importante Porque es donde Vamos a utilizar O donde vamos a conectar El pin del dato Que va a transmitir Lo que es la señal Hacia nuestras tiras LED Que en este caso Sería este El número 18 Que es el pin Número 12 Y el negativo Lo podemos agarrar De cualquier pin GND Ok Bueno Ahora vamos a ver Si lo hicimos bien Mediante este botoncito Miren Este botoncito Que está acá Acá mero En la parte de arriba Chéquense Es este Y sale como una tele Entonces Que vamos a hacer Aquí le damos en like Yo ya he conectado La laptop Le estoy metiendo La señal Para que bueno Pues ahora si Que genere los colores De las orillas Chéquense Y aquí Ahorita voy a buscar Una escena de colores A ver Déjenme Aquí le busco rápidamente Los colores Necesito algo así Como de colores De colores De colores Para que se vean bonito Y ustedes puedan notar Como va tomando Los colores De la orilla Miren Aquí voy a buscar Rápidamente Ahí está Ya que hay uno Miren Este me gusta De humo Ahora si lo vamos a poner En grande Miren Y ya está tomando Los colores Si se dan cuenta Pues bueno Los cuadritos Que están Ahora si que Toda la orilla Está tomando Los colores Y son los que Deben de estar Encendiendo Para que se vea Bonito Esta luz ambiental Este ambient light Y bueno Ya hemos finalizado Casi al 100% Esta configuración Y ahora si Espero que lo hayan Disfrutado mucho Ahora también Otra opción Muy muy importante Antes de que nos vayamos Es esta Que funciona por medio Del celular Y bueno Esto está bastante interesante Porque bueno Conectándolo por medio Del wifi Tu te puedes Mientras estés conectado A tu red wifi Podrás tu Si quieres Poner lo que es El color Que tu quieras O poner algún Efecto en especial Por supuesto No olvides dejarme Un buen like Si te gusto el video Y dejarme los comentarios También Aquí en la parte de abajo Si tienes alguna duda O alguna pregunta Nos vemos mis amigos En la próxima No olvides suscribirte Yo soy Rayler Y nos vemos En la próxima Bye